Así que saludos para todos, que la pasen bien, felicidades, buena noche, con buena música, Miguel Ángel Azul y su marimba, orquesta. Perro Carril de los Altos, nos vamos hasta el cielo. Perro Carril de los Altos, de Domingo Betalcourt. Perro Carril de los Altos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por los aplausos, ya se cansaron Como si apenas estamos empezando Vamos conversando con más de los temas, con más de la música Para todos ustedes, así que Hombre con hombre, mujer con mujer Se vale bailar esta noche, se vale gozar De lo más reciente, el maestro Miguel Ángel Zul Bueno, esta noche, para gozar, para bailar ¿Y qué va a querer ahora? Hay tiras, hay bucha, hay revolcado, hay salpicón Hay patitas a la vinagreta, chicharrón Llego al cantadero, saco el monedero Después de regateo, compro mi verdura Maríbanos es bueno, fruta en el chapena Yo chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos, quiero yo Hay mucho, hay chicharrón con pelos, hay pacayas Hay huevo duro, hay ganzado de poliquito Más de porcentenela, se me acerca un muñeco Me pregunta al oído, Toni, ¿qué va a llevar mi cielo? Una docena de huevo, un morunga del pueblo Un sucapirucho, un vaso Chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos, chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo Y no con el con los colores. No hay como average. O no. El caballo es lo que dito. No hay como. Bien. El caballo es lo que tú doy. Mira cómo es. Mira cómo es. Ya siempre esta Lindo. Pero no con la celda. Pero no con la celda o ella me puede porcretar. Y se le dice la Lindo. Yo lo digo si se lo dice la Lindo. Y yo lo digo. No te vas a coser y yo lo digo. No me tienes que ir a la Cielo. Si me das lo mismo. Todo lo que está a la venta Si yo no te cobre y mi corazón es fiesta Sube este pollacito, baila su pollacito Y yo lo que quiero, chicharron con pelo El de chicharron, el de chicharron Un chicharron con pelo El de chicharron, el de chicharron El de chicharron, el de chicharron Un chicharron con pelo Quiero yo chicharron con pelo Chicharron con pelo Quiero yo chicharron con pelo 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 Un chicharron con pelo Un chicharron con pelo ¡Jerón! ¡Oye! Un saludo a la partida de León Alias el Pelón ¡Jerón! 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 No quiero, más fuerte No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero, quiero yo ¡Ey! ¡Fuera! ¡Ay, puche! ¡Ay, tripa! ¡Ay, moronga! Vaya, desde Domínia Regía Y eso ¡A ti, que tal! ¿La quieren otra vez? ¿Quieren escuchar a la viejita que está ofreciendo? ¿Sí? Ok, maestro Te invito a que A ver, ¿cuánto la quieren otra vez? ¡Un chiflido! ¿Qué? ¿Quieren otra vez? ¿Qué va a llevar ahora? ¡Fuera, traigucha y remolcada y salpicona y patita salada en la grecia! ¡Opa! ¡Ay, puche! ¡Ay, puche! ¡Ay, puche! ¡Puche, puche, puche! ¡Ay, patita salada en la grecia! Cuando volvamos matado Llego al matadero Saco al monedero Y después al regateo Compro mi verdura Maní, manón, te es bueno Fruta, melcha plena ¡No, chato! ¡Yo chicharrón compero! ¡Quiero chicharrón compero! ¡Fuerte! ¡Chicharrón compero! ¡Chicharrón compero! ¡Se da más fuerte! ¡Chicharrón compero! ¡Quiero yo! ¡Chicharrón compero! ¡No, no, no! ¡Chicharrón compero! ¡Chicharrón compero! ¡Chicharrón compero! ¡Quiero yo! ¡Hey! Se me acerca un muñeco, me pregunta al oído Tony, que voy a amar mi cielo Una docena de huevos, o moronca de pueblo Chicharrón con pelo, quiero ir a chicharrón y con pelo ¡Este colo! ¡Chicharrón con pelo! ¡Más fuerte! ¡小時 Square, chicharrón con pelo! ¡Ahora niñámoslo por este lado, a ver cómo dicen! ¡Chicharrón con pelo! ¡Chicharrón con pelo! ¡Chicharrón con pelo! ¡Se suele la respira! ¡Chicharrón con pelo! ¡Te dijiste! ¡Eso no se ha que nadar en la cal part letal! ¡Eso no se ha que nadar en la cal part letal! ¡ Nos queda nadar en la cal part five! Y yo lo que quiero es un charrón y yo lo que quiero es un charrón. Huele del chicharrón, huele del chicharrón, un chicharrón con pelo. Huele del 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 chicharrón con pelo. ¡Bravo! ¡Cincharro con pelo! ¡Cincharro con pelo! ¡Cincharro con pelo! ¡A ver la niña bonita esta canta! ¡Cincharro con pelo! ¡Cincharro con pelo! ¡Cincharro con pelo! ¡Cincharro con pelo! ¡Gracias señoritas! A través del editorísmo Gracias Hay tiras, hay mucha, hay revolcado, hay de todo ¿Qué va a llamar ahora? Bueno, con placer mucho gusto para todos nuestros buenos amigos Para nuestro amigo Pedro Luz La gente de Santa Lucía en La Reforma Bienvenido a los más solicitados Chahías Tenemos una hora más de transmisión Excelente para llevarles a alegría A toda mi gente de Santa Cruz del Quiche Para el Norte Arriba las manos señores, con la mano arriba Con la mano arriba, todo el mundo que está gozando La Primadora Chocamás Segundo Márosas Amigos Están en Estados Unidos La transmisión sigue Para la gente de Santa Lucía ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿Eso me gusta? ¿No sabes? Báganle un paciente ahí La música de Santa Lucía ¿Oí? ¿Por qué vas con este pueblo? ¿Por qué? ¿Por tu amor? ¿Por tu amor? Por tu amor? ¡Por tu amor en plus de locos? Pero tú, ya tienes Tu tiempo frío ya ha ocurrido Pero si sabes No toques un reeprimido Eso es lo que está aquí Ahora sí Te puedes Oh Mi oye mi amor, con mi vida nace ya Te vamos juntando las almas Códice, ahora Mi oye mi amor, con mi vida nace ya Te vamos juntando las almas ¡Ja, ja, tío! ¡Yay, ya, ya! ¡Ay, un y ocho! ¡Anucinaría! ¡No, no! ¡Oye, oye! ¡Va a estar pegándome! ¡Yay, contigo yo me perdería el honor! ¡Oye, contigo yo quiero un tonto y nada de diario! ¡Vamos saltando hasta detrás! ¡Pero tú ya tienes otro! ¡Mucho! ¡Un ritmo aburrido! ¡Un ritmo aburrido! ¡Un santo que es un reprimido! ¡Un santo que es otro! ¡Vamos saltando hasta detrás! ¡Vamos saltando hasta detrás! ¡Vamos saltando hasta detrás! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Oye, mi amor! ¡Vamos saltando hasta detrás! ¡Vamos saltando hasta detrás! ¡Vamos saltando! ¡Siempre contigo! ¡Chico, parape! ¡Macho! Su, 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 chico de la calle La vida hacienda con mi guitarra sin molestaría Su, 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 su Por cuatro cadenas Estoy creciendo contra la miseria Como una copa pena Pero que el recontrol Llegó hasta seis minutos en su voz Siempre la misma canción Cuando seas grande, grande, grande Cuando seas grande Estoy en rock and roll Presidenta de la nación Que no seas grande 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 Esto viene para el placer Al personal del comedor Eso Eso ¡Empics me da! ¡Oh! Ay, lo que yo dije Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a competirme en hombre lobo De un lado a mi invito Que hoy no dormiré solo Porque yo Y voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien La copa de huevos Y voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien A lo que yo dije Que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien